No hay respuesta, deja un mensaje. Hola Frisk, soy yo, de nuevo, sí. Bueno, veo que aún no has contestado mis llamadas. Bueno, espero que sí puedas escuchar los mensajes que te mando por teléfono. Aún así, no, soy el único que también te extraña. Toriel, Papyrus, Undyne, Alphys, ah, y también Metatón. Ah, sí, casi se me olvida. También te extraño. Creo que te extraño, más que los demás. Eso suena muy loco, ¿no? Siempre te he pensado mucho, hasta he soñado que volverías por nosotros. Yo siempre estoy esperándote en esta puerta de donde saliste. Solo espero que vuelvas. Frisk, ¿por qué te extraño? Llamada finalizada. Vuelve, Frisk.